y señores black friday hoy es black friday ustedes saben que hay muchos especiales en las redes sociales supuestos mira dice Liz que hay supuestos hay en tiendas hay muchos especiales yo nunca he visto tanto tanto de cabaña de cuentos de black friday pregunta para el público usted que ha ido hoy a comprar a las tiendas usted ha sentido que el black friday ha sido real o es un engaño neto para ti el black friday que ha sido un real o un engaño truco de cámara dos o tres tiendas que son reales pero lo demás son trucos porque porque deja los mismos precios usted va pasado mañana y los hay igualitos y que especial 50 200 pesos más usted entiende entonces siempre coge la cosa como yo no entiendo tú crees que es que el dominicano es muy lambón aquí quieren celebrar todo lo de otro lado bueno pero vamos por un ejemplo Liz a ti bulto o real el black friday dominicano eso es un bulto aquí le tienen que dar la madre a todo el mundo porque es que son muy lambones usted se ahorra el 100% usted se lo ahorra sabe cuando cuando no compra nada no sale a gastar su dinero eso no es necesario yo no sé yo no he hecho una evaluación porque no puedo hablar como dice a boca de jarro ojo de Luis a boca de jarro ojo de Luis no puedo hablar a boca de jarro en decir si es verdad o es mentira claro uno hace sus comparaciones y uno ve porque hay unos ganchos financieros entonces aquí hay unos ganchos financieros que tengo este televisor en el cuento vamos a poner un ejemplo de de 10 mil pesos te cuesta 7 un ejemplo de ese 10 mil que te cuesta 7 ellos te lo dan financiado por 3 años por 5 años para que te amarras cuando tú sumas el interés te salen 14 así es creo que ahí es que está el engancho pero en ese sentido creo que que va el truco que ellos hacen lo segundo es yo creo que ese día beneficia a la ciudad porque dinamiza la economía tú sabes como que motoriza todo el mundo en compra claro no es un día como hoy que la gente va a cobrar porque mañana que la gente cobra pero la gente está hoy muy activa en comprar en ver especiales yo estaba pasando por una tienda y vi algo de una tienda de niños ya yo tengo ya que le va a comprar a Camilo si le voy a comprar a la hija mía te entiendes yo vamos a aprovechar o sea motiva o sea le da movimiento al dinero que sea real o sea mentira eso depende de la gente si la economía se mueve una llamada una llamada hola buenas tardes buenas tardes como están todo bien dígame comunícame con ustedes sabes donde está el verdadero engaño que uno se da cuenta que el Black Friday es un solo día aquí usted ve negocios que tienen el mentero con ese letrero puerto entiende y aquí hay gente que te dicen a ti que hoy mañana pasado y hasta la mitad de diciembre sigue Black Friday entonces para que la gente entienda no tengo la fecha específica pero en Estados en Estados Unidos hubo un declive económico y para motorizar la economía se la voz de voladores cayeron lo que se hizo fue que se puso como todo en una bonificación a las empresas para que hacían un estímulo de compra y bajaran los precios y ese día fue tan caótico sabe la compra de la persona que se le llamó viernes negro entonces desde ahí es que es que se le costumbre después del día del pavo es viernes negro pero vamos a ver las personas que dicen a través del 809-725-0505 si usted ha ido a comprar si usted ha ido a la tienda usted tiene que decirnos si usted ha encontrado especiales si o no real o falso real o falso porque las personas pueden encontrar especiales o no hay otros que dicen que bueno yo fui compré y me robaron por cierto las personas también creo que tengo lo tengo por aquí ok le tengo dos boletas a las personas que nos llamen para que vayan hoy a foodfets las personas que nos llamen también se van a ganar una boleta para que vaya a foodfets de comida hello buenas hola hello buenas hello buenas buenas que nos habla quien te habla sandy rock hey sandy rock sandy rock no había un grupo rock de la banda rayos yo creo que mi hermano líder una pregunta usted sentido que hay un black friday de verdad o es un engaño mi hermano oye nuestro dominicano no pasa la vida porque queremos estar haciendo todo lo de fuera y todo eso es lo mismo que yo digo es lo mismo que yo digo son muy lambones así es así nuestro hermano sandy pero ha sentido que no es real no es real dijo sandy de la banda rayos gracias sandy por tu llamada llame al 809 725 0505 y díganos y a la persona usted dice bueno yo quiero ir para el foodfets usted me dice bueno yo quiero ir yo le voy a regalar dos boletas si usted quiere ir no que usted va a decir no que yo no dígame que usted quiere ir para que vaya hoy a ver este festival de comida que se da frente comida gratis si hay comida hay algunas muestras gratis hay muestras muestras de que tamaño y gasta algo en esto porque tú nomás puedes gastar frito el estómago nomás no te gusta no de ese embarazo conmigo que tú tienes solo no pide fritura hija estoy hablando neto neto el foodfets no es para que tengas comida gratis no no pues yo estoy es para que tú compres comida y no se puede preguntar Jorge pues yo no puedo preguntar aquí nada que de una vez en un circuito yo pregunto tú sabes pues la muestra vamos con un presupuesto más o menos porque están dando muestras 8-09-7-25-0-5-0-5-0-5 la muestra de un hot dog es que no pueden dar la mitad por eso es muy feo tienen que dar un hot dog entero no uno pequeño pero los hot dog tú haces hot dog diferente ahí claro yo sé el hot dog el green tú ha comido el hot dog yo sé lo que es el foodfet oíte porque tú vienes y dices que no porque neto comida creativa tú ha comido el verdadero hot dog ¿sabes qué contiene el verdadero hot dog? nada el pan, la salchicha y motazas y ya ya ese verdadero hot dog ya ¿por qué naliquel? me acordé yo no porque yo a ver ¿qué naliquel? ¿qué naliquel por eso? porque yo me acordé señores ¿es una falsedad o es real el Black Friday de la República Dominicana 809-725-0505 ¿los precios son reales o son falsos? no, los precios son reales el año pasado no sé si ustedes se acuerdan es el descuento si es real o falso díjale el nombre no lo voy a decir ahora de nuevo ¿qué es lo que iba a decir? no, no el abanico no, porque iba a dar no, le iba a dar promesión el abanico ¿qué pasa? el año pasado hubo una tienda que en la tiene un catálogo tú sabes de venta un televisor dice que antes 10 mil pesos ahora hoy 999 eso estaba tú una tienda grande reconocida sí déjale el nombre la que tiene el nombre la que tiene el mar la que tiene el mar la que nada esa tienda hizo eso y después que la gente la acabó hizo un mensaje de que la gente preocupada por eso y hay muchos muriendo de cáncer esa tienda la acostumbra a eso bueno pero hay tiendas que sí tienen un especial el Black Friday es cierto o falso los descuentos esa tienda acostumbra a eso y nada más no solo en Black Friday tú vas cualquier día y ves por ejemplo la leche es 59 pesos 60 y la ponen en 58 ya eso y lo peor es que la gente acuérdense que hay una ley que hay que devolverle a usted en su beneficio eso es publicidad engañosa eso es publicidad engañosa hay una cosa que a mí no me gusta esos centavos y esas puertas hay una cosa que no me gusta que es un tigreaje que tienen ellos yo voy a una tienda y veo un pantalón que me gusta y dice no que es un descuento por el Black Friday y yo voy a pagar con mi tarjeta de crédito con tarjeta no hay descuento no hay descuento ay que lindo entonces yo no entiendo ¿qué es? eso es dinero igual habla con tu banco habla con tu banco o sea que no lo reportan vendiendo tantos pantalones eso es igual que cuando va a echar gasolina yo creo que a mí o yo me voy a buscar un problema o me van a dar duro a mí una gasolinera eso es como americano los empleados no tienen la culpa ellos sí tienen la culpa porque yo puedo si yo he hecho 50 pesos voy a dar marcha 50 y 100 50 y 100 si 100 ya tú sabes cuando estamos con la pan para prendidas 100 ¿cuánto dura 100 pesos Neto ahora en este tiempo? pues si te subes la gasolina eso sube diario aquí nadie dice nada oye cuando echan 49 pues yo te pedí 50 ¿qué hacen con ese peso? ¿qué hacen con el peso? y tú sabes la gente que va debiéndole un peso cuando van a cuadrar sobra sí así es pues nadie dice a mí hay que echarme los 50 pesos sea quien sea que es nuevo que es viejo porque aquí siempre hay unos trucos no me de esos camarazos así que yo ni creo que soy yo mira que bonito estoy bonito de verdad mira que bonito sí mira lo digo dice hubo especial en la donde dice recorta le dieron a mí no me recorta todo el mundo ¿sabes por qué? porque mi cabeza es un poco grande te cobran más por eso me cobran más no todo el mundo puede durar dándole la vuelta aquí atrás cada cabeza es un mundo pero la mía son dos mundos el único hombre en República Dominicana que está exonerado de la DGC un saludo a los muchachos ¿tú lo vas a imponer esto? no hay caco que le sirva si me sirven uno yo le pago cinco multas y a cinco mil no me sirven me digan un amen excusa mi hermanito y las gorras no las gorras no son de cosas botoncitos que ya tiene que estar apretado agarrándose señores señores ¿con quién juegan los gigantes? con las estrellas con las estrellas las estrellas le vamos a romper la racha ojalá porque rompemos rachas cortamos los toros antes de ayer mira como tú te sientas yo siempre he querido sentarme pero mi barriga no me deja se ve bonito los hombres sentados así y si supieras Néstor que esa es la postura para los hombres las mujeres no debemos sentarnos así esa es la postura para los hombres claro eso es así señores usted puede llamar 725-05-05 yo tengo la actividad mañana los amigos nos relajen con eso jajajaja 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 usted puede llamarnos y decirnos si usted entiende que Black Friday es real o es mentira que tiene ella mañana mira Néstor hablando de actividades de mañana los motoconchos no boicotean eso prendan un par de gomas por cierto hoy viene Gonzalo para acá mañana mañana le estamos le estamos cotizando la actividad tú al penco no estoy diciendo que viene si pero dijiste hoy para que la gente desespere y mañana no vaya y el lugar es de vacío después dicen que soy yo que estoy mandando a que él diga eso para cotizársela después dicen que soy yo pregúntale a Ledo que si Fesimoto va a apoyar a Jonauri ¿de cuánto le van a dar a los Fesimoto 200 pesos no 200 es muy poco 200 pesos no aceptan ningún tipo de dinero ellos dan 500 por suéter y 500 por la vez bueno el programa de hoy tú armaste esa logística ha terminado yo no tengo que ver con eso señores el programa ha terminado recordarle que volvemos el lunes esto es triste ustedes me van a invitar ustedes van a saber si Liz el lunes se quedaba fija o no va muy bien Liz si va bien Fesimoto entero la odia yo estoy gastando mucho ¿quién sabe de ella? yo estoy gastando mucho en taxi tú tienes que ir a buscarme el lunes hoy te llevo tú la vas a llevar pero tú tienes seguro médico nos vemos el lunes te pedimos con una canción agárate que el vídeo me gusta